¡Suscríbete al canal! Sí, el tiempo pasa rapidísimo. Cuando recién yo tuve a Matías me decían, aprovechalo porque el tiempo va a pasar volando y yo decía, pero si los primeros meses se me pasan eternos porque uno no duerme, uno se la pasa 24 horas al día con ellos pegados de sus necesidades y se vuelve un tanto lento el tiempo, pero de verdad que sí ha pasado rapidísimo ya un año. Te confieso que no estaba segura si le iba a hacer una fiesta de cumpleaños como tal en su primer año porque al fin y al cabo no lo va a recordar. Pero al final decidí hacerlo porque el simple hecho de ver su carita sonriendo, compartiendo con sus otros amiguitos que debido a la cuestión que estamos viendo y viviendo pues no ha sido posible. Así que mira, ahí veíamos a Julio Vaqueiro, el presentador de Noticias Telemundo, que con sus tres niños fueron porque son más o menos de la edad y yo quería que Matías compartiera con otros. Y además también lo que comentas es muy interesante, Jessica y muy inteligente. A la hora de ahora mismo reunir a personas, tú conoces perfectamente a estas personas y como decías, Julio y compañía y demás, estamos más que revisados por test que nos hacen aquí cada 48 horas, 72 horas, estamos vacunados. Pero bueno, aquí la cuestión es que el pequeño Matías se lo pasó, ¿quién se lo pasó mejor? ¿La madre o el pequeño? Ah no, Matías, yo terminé muerta. Gracias a toda la gente que estuvo compartiendo también sus mensajes de felicitación, gracias a Lucy Trillos que mandó este mensaje, la verdad que el tiempo pasa demasiado rápido, gracias por tus bendiciones y a Gloria Ángela, también gracias por las felicitaciones para Matías, de verdad que es una bendición y una alegría todos los días de mi vida. También tenemos la diferencia de leer el de Virnia, dice Jessica, has hecho un hermoso trabajo sin dejar de lado a tu esposo, ese niño es una belleza. Muchas gracias, les mando muchas bendiciones.